Alcísimo Señor Soberano, Dios Todopoderoso, bendecido y alabado sea tu precioso nombre en este precioso día, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por los portadores de tu palabra, Manolito y el Pastor Alex, Señor, que tenemos el privilegio, Padre, de conocerte por medio de ellos un poquito más de tu palabra, Señor. Que todo lo que aprendamos, mi Señor, cale en nuestros corazones, Señor, y compartamos también con las personas que aún no te conocen, Señor. Que sea usted glorificado en esta tarde, Señor. Te bendecimos y te alabamos también, Señor, que todos los hermanos que aún todavía no entran, que usted pueda traerlos, Señor, con sus lazos de amor, con sus cordas de amor, así como nos los traes todos los días, mi Dios bendito. Te bendecimos y te agradecemos infinitamente en Cristo Jesús. Dejamos este tiempo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pueden ir apagando sus micrófonos, por favor. Voy a pedir al hermano Wilfredo Guevara que nos ayude con el sonido. Esta tarde, el hermano Manuel está a cargo de la clase. Recuerden que pueden apuntar preguntas en el chat y al fin de la clase también habrá tiempo para preguntas, para conversar. Así que adelante, Manuel. Gracias. Buenas tardes otra vez, hermanos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar este tiempo aquí. Seguro ya venimos avanzando en este estudio de Jonás. Y como dijo el pastor, es bonito ver a tantos hermanos estudiando hasta estas alturas ya este libro. Y estamos ya con el, creo que en la penúltima clase que nos toca hoy día. Así que vamos a, vamos a, vamos a, voy a, permíteme poder compartir. Estoy tratando de compartir. Ah, y ahora. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. No sé si ahí lo, si se puede ver, pastor. Sí. Bien. Sí, se puede ver. Muy bien. Ya. Hoy nos toca, me pregunten para poder publicar esto por acá. Muy bien. Hoy nos toca hablar de algo que, que, que continúa lo que el pastor nos explicó la semana, la semana pasada, cuando el pastor nos explicó lo que Dios hizo en la ciudad de Nínive, ¿no? Eh, después de arrepentirse, ¿qué pasó ahora? Vamos a continuar con esa lectura. Son tres versículos nada más que nos toca hoy día meditar. Son cortos, pero de gran enseñanza. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a, abran sus Biblias, todos con sus Biblias abiertas, por favor. Vamos a Jonás cuatro, del uno al tres, ¿no? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de gran misericordia. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Tres versículos, hermanos. Pero con una gran enseñanza. Hoy siento que, de todas maneras, estos versículos nos van a acercar mucho al corazón pastoral de Dios. Hoy, este, Dios, este, ministró mucho con con estos versículos, este, a mi vida, estudiándolos y y realmente son de mucha reflexión, nos va a llevar a reflexionar mucho. Este, y espero que sea de bendición también para para todos nosotros. Así que vamos a. Bueno, como introducción. Al final del del capítulo tres, la semana pasada, ya como les dije, el pastor Alex, este, nos contó cómo va esta historia. Jonán llegó a Nínive, después de un mes prácticamente de estar con Dios, este, tener ese tiempo. Predicó, este, lo que Dios le pidió que predicara en Nínive. ¿Y qué pasó, hermanos? Muy bien. Lo que pasó es que algún hito se convirtió, algún hito se arrepintieron. No, no. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Pareciera que al final del capítulo tres, la historia parece haber llegado a su conclusión. Está bien, muy bien. Cualquiera que dijera, este, oye, este, 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 este particular ya ocurrió todo. Parece una historia que pareciera que este fuera el fin, ¿no? Pero no. Sin embargo, de todas maneras, algo como para, y eso va a quedar en esta clase de hermanos, algo que, que nos gustaría tener, de repente, buenas horas, de repente estar acá y meditar en cada versículo que vamos a dar. Pero sería bueno también que cada una de nuestras casas haya unas cosas que vamos a leer y que va a quedar para poder, este, nosotros mismos leer y, este, meditar y reflexionar. Y hay cosas que también va a quedar que la semana pasada, la semana que viene, el pastor Alex va a tomar algunos puntos aún de acá y va a aclarar aún más con el mensaje que viene más adelante. Pero, si se acuerdan, en el capítulo dos, en el versículo ocho, pareciera que en la oración de Jonás, cuando dice, los que siguen, en el versículo dos, en el capítulo dos de Jonás, en el versículo ocho, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Abandonan, ¿no? Su misericordia abandonan. Este, si bien es cierto, Jonás está pensando en este, como judío, porque es un, es un, es algo que aplica para ellos, para los judíos, pero deja, ya deja pensando en qué, en lo que está pensando Jonás. Hay una, hay una tensión para ese en Jonás. Él tiene claro que los que siguen vanidades, este, o ídolos, en este caso, los que siguen adorar a otros ídolos, vanidades, quiere decir, otros ídolos, este, los que adoran a otros ídolos, rechazan, este, o no son merecedores de la misericordia de Dios. Si bien es cierto, es algo que aplica en los judíos, pero ya podemos ver cómo viene la mentalidad y la, y lo que piensa Jonás, ¿no? En este versículo. Hay una tensión acá. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver cómo se desarrolla este, este tema hoy día, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la misericordia de Dios. Pero hoy día vamos a estudiar la reacción de Jonás. ¿Cómo reaccionó Jonás a lo que pasó en el capítulo tres? ¿Cómo es que Jonás reaccionó? No. Entonces, Jonás sigue prejuiciado en contra de los gentiles, ¿no? Aún después de su experiencia de ser disciplinado y salvado por Dios, esa tensión es la que impulsa la narración del capítulo cuatro. Así que vamos a leer lo que dice en el capítulo cuatro y vamos a ver un contraste en la reacción de Jonás. Un contraste, ¿ya? Hay, hay una, algo que, que, este, que nos llama la atención, hermano. Miren lo que es el Jonás cuatro uno, ¿ya? Vamos con paciencia porque tenemos un poquito de tiempo ya que nuestro mensaje de día es corto. Jonás cuatro uno dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se apesadumbró en extremo y se enojó. El contraste de versículo uno y el capítulo dos es sorprendente. ¿Se acuerdan qué pasó en el capítulo dos, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El gran milagro con Jonás. Jonás expresó gran gozo por la salvación que había experimentado de las manos de Dios. Por el gran milagro que había ocurrido en su vida. En el capítulo dos fuimos testigos del gran milagro que Dios hizo en la vida de Jonás. Fuimos testigos como también Jonás oró primero por salvación. Pidiendo a Dios salvación. Y Dios hace un milagro en su vida. Que ya estudiamos, ya lo dijimos, ya hemos analizado. Pero un poquito para que recuerden lo que pasó en ese gran pez, ¿no? En ese gran pez. El gran milagro que ocurre en la vida de Jonás. Y este, Jonás expresó gran gozo. Cuando, después que ocurre el gran milagro en la vida de Jonás, Jonás expresó un gran gozo. Mira lo que dice el versículo nueve, nada más de ese capítulo dos. Dice, Más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás se alegró de ver la misericordia de Dios en acción. Jonás se alegró. Se alegró. En ese momento, Jonás se alegró por saber que Dios es eternamente misericordioso. Se alegró. Jonás se alegró de ver en acción la misericordia de Dios. Palpó la misericordia de Dios con su propia vida. Lo experimentó. Lo gozó. No solamente vio, no solamente lo escuchó. Sino él fue, él es un testimonio viviente de la misericordia de Dios en su vida. Jonás estaba feliz por eso en el capítulo dos. Pero Jonás no estaba feliz de ver la misericordia de Dios aplicada a estos mismos vidos. Este es el contraste en la reacción de Jonás. Un contraste hacia una misma acción. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios hizo que Jonás en un momento se alegrara y se gozara y que diera estas palabras. Ya es en el versículo nueve del capítulo dos. Al mismo tiempo la misericordia de Dios expresada en otra acción, en otra manera, hizo que Jonás no esté feliz. A ver esa misericordia de Dios. Otro punto que podemos decir de este versículo sobre la reacción de Jonás. Se puede asemejar a algunos sucesos. No sé si hasta ahora tú mismo te has puesto a pensar a qué te hace recordar. No, no vamos a hablar totalmente como de Jonás, sino solamente la reacción que Jonás tiene en este momento. La reacción, la reacción. Así como hay reacciones muchas veces que podemos tener y a veces hay acciones que a veces nosotros mismos hacemos. Que nos hace reflexionar y pensar y nos hace identificarnos en ese momento al menos. Y decimos, wow, estoy reaccionando como tal. Estoy pasando como tal. Y eso nos hace reflexionar y nos hace cambiar. Nos hace después, después nos hace arrepentirnos. Nos hace reflexionar algunas cosas que podemos encontrar en la Biblia con que nos podemos sentir identificados. También la reacción de Jonás se puede asemejar a algunos sucesos como cuál. Como la reacción de Jonás se puede parecer mucho a la del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo del versículo 15, del capítulo 15 de Lucas. No podemos leer toda la parábola, como les digo. No vamos a poder leer toda la parábola, hermanos. Pero ustedes se acordarán de la historia. Dos hermanos y el mayor, hay un mayor de ellos, se queda con el padre, obedece al padre, está adentro, se queda, no hace nada en contra del padre. Pero el menor de ellos pide su herencia sin que el padre haya muerto. Es la historia del hijo pródigo, ¿no? Es la historia del hijo pródigo. Es la historia conocida del hijo pródigo. Así que esta historia es muy conocida. ¿Qué pasa al final? El hijo se arrepiente, vuelve a su padre, su padre lo recibe. Y el arrepentimiento del pecado de este hijo hace que el otro hijo se alegre, haga fiesta, se alegre con el padre. No, la reacción del otro hijo, del hijo mayor, la reacción del hijo mayor es de que no experimenta gozo, es del arrepentimiento aún de su propio hermano. Aún de su propio hermano. Esta reacción se parece a la de Juan. Ninguno de los dos experimenta gozo del arrepentimiento del pecado. Hay algo, parece, parece algo personal en el tema de Jonás. Si bien es cierto, Jonás no, este, no estamos diciendo que es al final igual al hijo mayor. Estamos hablando de la reacción que tuvo en esos momentos. Se parece, se parece mucho a la de este hijo mayor. Como, como les dijo, como les dije al inicio. De repente también hemos tenido reacciones así. Nos alegramos siempre a ver a alguien que se arrepiente de sus pecados y que Dios, después de arrepentirse, tiene misericordia de él, a pesar de que era la persona que menos queríamos o menos pensábamos. Y decimos, wow, pero por qué otro hermano, hasta lo está bendiciendo Dios, grandemente. Y yo, algunas emociones también, como este hijo mayor, como reaccionado alguna vez, como Jonás. Y te pones a pensar en toda tu vida. De repente hay cosas que nadie sabe, que están en tu interior, dentro de tu corazón. Hay cosas en el corazón de muchos de nosotros que solamente tu almohada lo sabe. Pero no se hace meditar, no se hace ya pensar. La reacción de Jonás que tiene ahora se parece a la Hijo Padre. Ni uno de los dos experimenta gozo por el arrepentimiento ahora del pecador. Otra circunstancia parecida es que la reacción al mismo. Estamos hablando de la reacción de Jonás en este momento. Porque sabemos que el profeta en un momento, el momento va a recordar que Jonás en un momento también va a ser la sombra de Cristo. Pero no siempre su actuar va a ser como Cristo. Pero sí hay propósitos en cada cosa que está pasando en la vida de Jonás. Y esta reacción nos hace pensar mucho. Más adelante vamos a decir en qué cosas podemos pensar y qué es el desafío que nos va a llevar a estudiar más aún profundamente. La reacción de Jonás también es como la del siervo que no perdona. ¿Se acuerdan lo que pasó en la parábola de Jesús? De Mateo 18, del 23 al 35. El siervo que experimentó el perdón del rey, pero que no quiso perdonar a otro. Cuando igual, experimenta el perdón de Dios, pero no estaba dispuesto a extender ese perdón a los que le habían ofendido. En esta acción, Jonás, en esta cosa puntual, se parece a la reacción que tuvieron estos personajes. Algo está pasando. Jonás también había experimentado la misericordia de Dios. Había experimentado la misericordia, pero parece que hubiera habido una tensión en él. Él estaba convencido que los que, aún parece que en su corazón estaba convencido que todo idólatra, todo idólatra, toda persona que sigue vanidad y prendra, que seguro que, como le digo, es un contexto judío, no merece o se aparta de la misericordia de Dios. Pero eso parece que bien calca en el corazón de Jonás. Así que, Jonás, en este punto especial, nos hace reflexionar mucho. ¿Cómo somos? ¿De cómo estamos actuando? ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso con tu vida? Y es acá donde debemos aislarnos solamente de algo puntual. Es acá donde viene el corazón pastoral de Dios con misericordia en nuestras vidas. Porque a través de Jonás nos está mostrando misericordia al Señor a nosotros. ¿De qué manera? El gran error que podemos tener es mirar solamente a Jonás ahora. Cuando lo que Dios estaba queriendo enseñarnos es que miremos primero y analicemos nuestras vidas. No que analicemos la vida de Jonás. Nuestras vidas a analizar es importante. ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso con tu vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces de repente tú mismo te has comportado como este siervo? Hablando con el pastor, más temprano, decimos muchas veces, a veces nos toca que nos perdonen tanto, pero no queremos perdonar poco. Y como les digo, ha ministrado mucho conmigo. No solamente es algo que me toca enseñar, simplemente también me toca meditar. Y de repente el Señor está tratando con nuestro corazón. Y dicen, de repente sí, muchas veces hemos ido a ese siervo. O muchas veces hemos ido a ese hermano a Dios. Pero este es el contraste de la reacción de Jonás. Un hombre que había experimentado, un contraste, él había experimentado misericordia, pero no quiso extender la misericordia. Un hombre que había visto el arrepentimiento en su vida, se arrepintió y se gozó, pero el experimento de otros no le daban, no tenían goza. En esta acción puntual, como le digo. No olvidarnos que él también es un hombre de Cristo. No está totalmente, tampoco es totalmente así Jonás. Pero en este momento le está tratando. Dos, en el versículo dos. En el versículo dos. Vamos al versículo dos de Jonás. Y dice, Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿No es esto lo que yo decía aún, estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de gran misericordia. Que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová. Que te arrepientes del mal. Ahí es, el versículo dos. Y yo me tuve acá a pensar en esta parte del versículo dos, donde dice, Porque sabía yo. Sabía yo. ¿De qué manera sabía Jonás? Seguro que le hemos leído bastantes veces. No sé si también le ha tocado meditarlo. Pero Jonás decía, Yo ya sabía que tú eras así. Ya sabía cómo ibas a actuar. Ya sabía cómo, qué ibas a decidir. Ya sabía cuál era tu plan. Ya sabía cuál era realmente tu, este, Tus planes para con la ciudadanía. Ya sabía que eso, Eso era lo que, Es el fin que tú tenías para ello. Ya sabía. Por eso yo no quería, Me aprecio de oír de mi tierra. Porque ya sabía cómo todo. ¿De qué manera sabía Jonás? Que había leído Jonás, Que había estudiado Jonás, Que le hacían saber Que Dios iba a actuar de esa manera. En la última parte de este versículo, Parafrasea el Éxodo 34. Vamos a leer el Éxodo 34, Vamos a leer el Éxodo 34, 6 y 7a. Vamos a Éxodo, Éxodo 34, Éxodo 34, 6 y 7a. En esta parte, No sé si se acuerdan, Este, Después del suceso del becerro de oro, Dios le pide a Moisés llevar al pueblo, Después que pasa todo ese suceso ya, Y Dios le pide a Moisés llevar a todo ese pueblo, A rebelde, Aún llevarlos con todo eso, A la tierra prometida. Y Moisés le pide algo a Dios, Para poder ser semejante obra, Le dice Moisés a Dios. ¿Se acuerda? Necesito, Necesito que vayas con nosotros. Y me permitas, Le pide algo importante a Moisés. Moisés se acuerdan, Le pide ver su gloria. Muéstrame tu gloria, Le dice. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria a Dios. Y Dios para animar a Moisés. Para fortalecer a Moisés. No le, Le dice, No puede, No puede mostrarte mi rostro, Pero te mostraré mi espalda. Te mostraré parte de mi gloria. Y cuando Moisés está esperando ver la gloria de Dios, No sé que, No sé que hubiera pensado Moisés, Eh, ¿Qué viene a su mente? ¿O qué viene ahorita a tu mente, hermano? Cuando, Cuando te, Alguien te dice, ¿Cómo sería ver la gloria de Dios? ¿Qué significaría ver la gloria de Dios? ¿Qué pensaría, Qué esperaría Moisés cuando él le pide a Dios ver su gloria? ¿Qué esperaría? ¿Qué esperarías tú? Cuando, Si le pides a Dios, Señor, Muéstrame tu gloria. ¿Qué esperarías ver? Porque algo, Si pides, Algo tienes, A menos pensar, Algo va a pasar. Tú le pides a Dios ver su gloria, ¿Pero qué esperas tú ver? Es interesante, Moisés cuando, Cuando pasa todo eso, Mira lo que dice el versículo, El capítulo, En el capítulo, El capítulo 34, El capítulo 6, Y el capítulo 7, Dice, Y pasando Jehová por delante de él, Proclamó, Jehová, Jehová fuerte, Misericordioso, Y piadoso, Tardo para la ira, Y grande, En misericordia, Y verdad, Que guarda misericordia a millares, A millares, Eso sabía Juan, Que guarda misericordia a millares, Cuando Moisés le pide a Dios, Que muestre su, Su gloria, Dios le muestra a su espalda, Algo de su gloria, Esto le revela, Parte de su naturaleza, Interesante su gloria, Cuando parte de su gloria, Cuando Dios le revela, Esta gran desatributo de Dios, Misericordioso, Piadoso, Tardo para la ira, Tardo, Ver la gloria de Dios, Es ver su misericordia, Ver la misericordia que tiene en nuestras vidas, Ver la misericordia que tiene en el ser humano, Ver que es tan piadoso, Tan harto, Tan tardo para la ira, Porque si no, Tú y yo ya estuviéramos consumidos, Y Moisés se dio cuenta, Y Moisés adoró, Tardo para la ira, Y grande misericordia, Grande misericordia, No solamente aparece, Ahí, También aparece en números, En los salmos, En Joel, En el profeta Joel también, Así que vamos a ver, Ya que el tiempo un poquito nos permite, Vamos a ver lo que dice, Este, Algunos contextos, Rápido nada más, Seguro que hay cosas, Como les digo, Si quieren leer toda la historia, Me parece muy bien, Esta de Éxodo, Hay que leerla desde mucho antes, Si quieren leer el Éxodo, Mucho mejor, Se va a ayudar a entender, Con más amplitud, Pero vamos a ver algunas cosas puntuales, ¿Qué es lo que sabía Jonás? ¿Por qué Jonás estaba desde el inicio? Por eso, Cada vez que pasan más clases, Se nos va aclarando un poco más, ¿Por qué Jonás estaba desde el inicio sabiendo? Parece que sabía desde el capítulo 1, Y estaba expresando, Desde el versículo 1 del capítulo 1, Ya la misericordia de Dios le está expresada, ¿Qué sabía Jonás? Desde el versículo 1 del capítulo 1, La misericordia de Dios le estaba mostrando, Porque Jonás sabía, Que lo que se iba a ver, Era la gran misericordia de Dios, Sabía, Jonás sabía, Que lo que se iba a experimentar, Era la gran misericordia de Dios, Porque Jonás sabía de además, Como un gran judío, Como alguien que lee la palabra de Dios, Como un gran hombre de todas maneras, Un gran celo para Dios, Un gran celo no solamente, Para los gentiles, De repente ahorita estamos haciendo un estudio puntual, Pero Jonás, Es alguien que clama en contra del pueblo, Para que se arrepientan, Y para que vuelvan a su camino, Está en ese tiempo de, La apostasía que estaba pasando, En ese momento en Israel, Pero, Pero es, Tiene un celo para Dios, Grande, Un celo grande para el Señor, Dedicar su vida en eso, No olvidar que Jonás tiene un celo enorme para Dios, Para las cosas del Señor, Y a veces esas cosas lo llevaron, A aprender poco a poco, A madurar poco a poco, Si es cierto que es una sombra de Cristo, No es Cristo exactamente, En todo lo que hace, Pero Jonás va a mudar poco a poco en esa fe, En lo que Dios, Le va a enseñar algo más, De lo que él sabía, Ella tenía ese celo, Ese amor por Dios, Pero Dios quiere mostrarle algo más, Dice, A Moisés, Le mostré con palabras, Dice Dios, A Moisés, Le enseñé con palabras, Le enseñé con mi presencia, Mis atributos, Que yo también, Aparte de juez justo, Él había visto la justicia de Dios, Porque después del cerro, Había visto lo que Dios había hecho con el pueblo, Moisés experimentó la justicia de Dios, No olvides, Moisés experimentó la justicia de Dios, Pero también al mismo tiempo, Dios le quiere decir, No solamente, Es eso, También parte de misericordia, Le mostró a mismo Moisés, Que era misericordioso, Piadoso, Tardo para la ira, Y grande en misericordia, De la misma manera, Sabía, Este, Juanás, Que Dios es un juez justo, Él sabía lo que Dios hace con los, Con los adúlteros, Sabía lo que Dios hace con los, Con los idólatras, Sabía lo que Dios hace con todo pecador, Dios le dice, Te voy a seguir perfeccionando, Ahora es tiempo que aprendo, Que también soy misericordioso, Tardo para la ira, Tardo para la ira, Y grande en misericordia, Entonces, A Moisés, No solamente, Pueden leer a lo que dicen, En el contexto de Moisés, En el éxodo treinta y cuatro, Él sabía que Moisés, Cuando le pidió ver su gloria, Moisés le adoró, Y pidió a Dios, Perdón al pueblo, Y pidió perdón a todos, Y Dios le escucha, En números catorce y dieciocho, Mira lo que dice, Vamos a números, Vamos a hacernos un paso, Me parece injusto, Estas frases, Números catorce, Dieciocho, Números catorce y dieciocho, Jehová, Tardo para la ira, Y grande en misericordia, Que perdona la iniquidad, Y la rebelión, Aunque de ningún modo, Tendrá por inocente, Al culpable, Que visita la maldad, De los padres o los hijos, Hasta los terceros, Hasta los cuartos, Ahí está esa gran, Esa gran parte, Esto pasa, Después, Les animo también a leer, Todo el contexto, Si quieren, Números trece, Se van a acordar, Esa es la historia, De cuando Dios manda espías, Hasta la tierra de Canadá, Y vienen desanimados, Los espías, No todos, Pero uno de ellos, Y el pueblo, Y muchos de ellos, Comienzan a murmurar, En contra de Dios, A murmurar, En contra de Dios, A hablar mal de Dios, Porque, Ellos pensaban, Que Dios los había mandado, A uno de esta tierra, Se olvidaron, De lo que dio, Del gran poder de Dios, Se olvidaron, De el pueblo, Se volvió a olvidar, De que Dios es más poderoso, Que cualquier gigante, Cualquier persona, Vinieron asustados, Simplemente, Se olvidaron, De que, No iba a ser con sus fuerzas, Sino con las fuerzas de Dios, Y comenzaron a murmurar, En contra de Dios, Que terrible, Murmurar, En contra de Dios, Murmurar, En contra de Dios, Por eso les digo, Esto nos va a enseñar mucho, Porque, Es algo, Es algo, Un pecado terrible, Murmurar, Sobre Dios, Es un pecado terrible, Murmurar, En contra de Dios, Porque aún, Aunque Moisés, En esta parte, También se vuelta, Se vuelve, A, A rodillar, Y se vuelve, A poder pedir a Dios, Perdón por su pueblo, Dios le pide, Dios le dice, Perdonaré a tales siervos, Como Caleb, Pero a los demás, No los voy a perdonar, Ellos ya, Han venido, Faltándome, De estas veces, Me incitan ahora, A ver la justicia, Pero a unos perdonó, Y a otros decidió juzgar, Pero a pesar de eso, La reacción, Fue que Moisés, Aceptó la decisión de Dios, Y después vino, Otra vez paz, Al pueblo y seguía, Al pueblo de Israel, Los salmos, En los salmos, En el salmo 86, 15, Vamos a leer el salmo 86, 15, Vamos a los salmos, Al salmos 86, 15, Salmos 86, 15, Dice, Más tú, Señor, Dios misericordioso, Y clemente, Lento para la ira, Y grande misericordia, Y verdad, El salmista, Está pasando por muchos problemas, Si pueden leer todo el salmo, Van a ver un, Un salmo, De que, De súplica, O liberación de, Algunos problemas que estaban personales, Que estaban pasando el salmista, Estaban pasando por muchos problemas, Parecía que, Sabía, En el catorce, Lo dice, Dice, Oh Dios, Los soberbios se levantaron contra mí, Y conspiraron de violentos, Buscando mi vida, Y no, Te pusieron delante de sí, Y no te pusieron delante de sí, Los soberbios, Querían, Estaban pasando por un peligro de vida, Y el salmista exclama a Dios, Pero miren la reacción del salmista, Después de decir estas palabras, Cada vez que vienen estas palabras, De la, Grande y lento, Lento para la ira, Y gran y misericordia, ¿Quién era esto? El 17 dice, Has conmigo señal para bien, Y vean a los que me aborrece, Y sean avergonzados, Porque tú que va, Me ayudaste, Y me consolaste, Paz y alegría, Para el salmista, Sabiendo que Dios es misericordioso, Lento para la ira, Y gran y misericordia, Cuando, Este, Pueden leer todo, Otra vez como le dio todo el salmo, Es un salmo de gran bendición, Hermanos, Es un salmo de gran ánimo, Les va a ayudar mucho, Porque este salmo, Este, Pueden leerlo, Uy, Disculpen, Pueden leer este, Este, Este salmo, Les va a ayudar un montón, Pero más o menos, Es el contexto que se da, Joel, En el profeta Joel, En Joel 2.13, Hay una advertencia, Al pueblo de Dios, De la cercana llegada, De los juicios divinos, Hay un juicio, Que ya sintieron, A los juicios de Dios, Pero también, A través de esta plaga, De los altamontes, Que está pasando, Hay un hecho histórico ahí, Hay un hecho teológico también, Que podemos estudiar, Pero si bien es cierto, Habla de un juicio, Hacia el pueblo de Dios, Por lo que estaban haciendo, Y el profeta Joel, Les va a, Les va a animar, A poder arrepentirse, De lo que estaban haciendo, Y, Y si ustedes leen, Lo que dice, En Joel, Vamos a leer, Lo que nos poquito, Nos da el tiempo, Porque como les digo, A los pocos versículos, No nos toca tu día, Y vamos a leer, Lo que dice en Joel 2.13, Después que el profeta, Les anima, Puede dejar su pecado, Pueden leer todo el contexto, Como les digo, Ya queda, En cada uno, Poder, Cada, Cada parte, De la, La Biblia, Y llenarnos más aún, De estas historias, De estos, De estas enseñanzas, Que nos va a ayudar, A poder entender mucho más, Lo que yo no sabía, En el 2.13, Dice, Cuando les pide, Algo más, Joel, No solamente les piden arrepentirse, Hay algo interesante, En este arrepentimiento, Dice, Rasgad vuestros corazones, Y no vuestros vestidos, ¿Por qué? Porque, Muchas veces cuando se arrepentían, Rascaban sus vestiduras, En señal de arrepentimiento, Hacia Dios, El mismo, Pero, El profeta les pide algo, No solamente rasguen su vestido, Dice, No rasguen su vestido, Deben rasguen, Rasguen vuestro corazón, Porque hay muchos arrepentimientos, Hermanos, Que son pasajeros, Que son superficiales, Nos gusta, Arrepentirnos muchas veces, Simplemente, Superficialmente, Y pensamos, Que eso le agrada a Dios, O él dice, No rasguen solamente su, Rasguen su corazón, Rasguen vuestro corazón, Y no vuestros vestidos, Y convertidos a Jehová, Vuestro Dios, ¿Por qué? Por esto, Porque misericordioso, Es y clemente, Otra vez, Tardo para la ira, Y grande, En misericordia, Y que se duele, Del castigo, A Dios no le, A Dios no es que, No es un Dios de arriba, Que se agrada, Y está feliz, Porque castiga, A su pueblo, Es parte de la naturaleza de Dios, Pero Dios se duele, Del castigo, Quiere un arrepentimiento genio, Dios espera en un arrepentimiento, De boca, De labios, Un arrepentimiento, De verdad, Que venga desde lo profundo, Del corazón, De eso que nadie ve, De eso que no, No es necesario que vea, La hermana, El pastor, En casa, De repente, Aún podemos hasta fingirlo, Lo más interesante, Dice Joel, Que Dios quiere un arrepentimiento, Desde el corazón, Y eso, Ahí está el gran desafío, ¿Cómo estamos en nuestro corazón ahora? Y bien es cierto, Podemos hablar de Jonás, Y la reacción de Jonás, Algo más, ¿Cómo está nuestra reacción? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo son nuestros arrepentimientos? Porque podemos decir, Sí, Jonás, Al momento se arrepintió, Él experimentó la misericordia de Dios, Pero ahora, ¿Qué está pasando? ¿Y nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? Después de recibir la misericordia de Dios, Queremos un arrepentimiento de vuestros corazones, Hay un conflicto acá en Jonás, Parece que en el versículo 2 hay un conflicto, Pues el subtítulo de esta parte, Es el conflicto en la reacción de Jonás, Conflicto en Jonás, Los pasajes anteriormente leídos, Hablan del perdón de Dios para Israel, O para el salmista israelita, Jonás no quería que el Señor extendiera a Nínive, El mismo perdón que había brindado Israel, Esta es la tercera oración, De Jonás mencionada en el libro, Vamos a menos, A menos de la que yo conté, Una, Podemos decir que está en el capítulo 2, Si recordamos, Jonás, Vamos a Jonás 2, Vamos a Jonás, Jonás con nuestras Biblias, Jonás 2, Y dice, Y invoqué en mi angustia Jehová, Él me oyó desde el seno de Seol, Clamé, Y mi voz oíste, Primero clama, La reacción primero de Dios, Jonás clama a Dios por salvación, Clama a Dios por salvación, Clama a Dios por salvación, Parece que, Este, El, En el, Nos gustaría decir que esta, Fue la cuarta oración de Jonás, Porque, En la primera, Cuando todos en la barca, En el capítulo 1, Están clamando a su Dios, Este, Jonás estaba, Pues, Durmiendo, Prácticamente, ¿No? Estaba durmiendo, Y él no, Él no, Él no decide clamar, Clamar a su Dios, O sea, Él clama a su Dios por salvación, Cuando ya le está pasando, Nuestros procesos en el capítulo 2, Ahí mismo, Después, Clama a Dios en el versículo 9, Que ya hemos leído, En el versículo 9, Que dice, Más yo con voz de alabanza, Te ofreceré sacrificios, Pagaré lo que prometí, La salvación, Es de Jehová, Yo, Ahora, Este, Jonás alegre, Feliz, Está experimentando la gracia, La misericordia, La bondad, Ha experimentado un milagro en su vida, Este, En lo que ocurrió en su vida, Es un milagro viviente, De la misericordia de Dios, Y este, Y clama a Dios, Y ora a Dios, Y le da gracias por esa gran misericordia, Un hombre así, Experimentado en la misericordia de Dios, Ahora, En esta tercera expresión, Él vuelve a orar, Dice el 4, Ahora Dios, Pero expresa su vida, Porque Dios, Ha perdonado, A los niñitos, Quería que Dios, Fuera misericordioso, Con él, Con los suyos, Pero con, No lo de mí, Esto nos debe enseñar algo, Y esto es lo que Dios nos da, Y Dios quiere enseñarnos en eso, Eres misericordioso, Muchas veces, Contigo lo que te pasa, O los tuyos, Pero no eres misericordioso, Con los demás, No eres misericordioso, Con el resto, Cuando tú pecas, O los tuyos pecan, Te puedes arrodillar, Llorar, Clamar, De repente amanecerte, Y al menos, Y eso, Aún si no, De repente, Estás tan consagrada a Dios, Lo hace, Porque tienes, Un conocimiento, Que te debe arrodillar ante Dios, Y exclamar por los tuyos, Pero te enteras, Que el hermano ha pecado, Y huy, Y peor, Si esa persona, Que no te agrada, Huy, ¿Cómo eres él? No que, No, No oras de la, No te pones a orar de esa manera, A menos, Por esa persona peor, Que no te agrada, Por eso les dije, Esta parte, Toca mucho, Esta parte ministral de Dios, Del corazón de un pastor, Que nos dice, ¿Cómo eres? En la misericordia, En expresar la misericordia de Dios, Te gusta recibirla, Te gusta, Aún por los tuyos, Pero a Dios no le agrada, Ese tipo de actitud, No le agrada, Dios no escucha, Ese tipo de actitud, Dios tiene misericordia, Sí, Pero Dios quiere enseñar algo más, Por eso, Algo más, Dios quiere enseñar siempre algo más, En nuestra propia actitud, En nuestra propia vida, Conás expresa, Gran gozo, Alegría, Parece que le promete a Dios muchas cosas, Pero no estaba dispuesto, A que esa misericordia, Que él había experimentado, Sea para los demás, Cuando le tocaba, De repente a los niñuitos, En ese momento, No hablamos de que si va a quedar Jonás, Pero que él va a aprender de Dios, Él está siendo profilionado por el Señor, Va seguro a poder aprender después, Que es lo que Dios quería para su vida, Pero en ese momento, Jonás seguro, No quería que sean misericordia de Dios, Como decía el Señor, Está bien para mí, Está bien para los míos, Pero a los demás no, Y Dios no le agrada, Ese tipo de actitud, No le agrada, Otro punto de esto, Que nos puede enseñar, Es que Jonás tenía, Esto no puede ser el conflicto, Jonás tenía un conflicto, Entre su teología, Y sus actitudes, Sabía que Dios, Era misericordioso con todos, No solo con Israel, Pero no quería que Dios fuera así, Lo que leímos, En el, En el, Anteriormente, En el, Acá hermanos, En este, En este cuadrito, Podemos saber lo que Jonás sabía, Jonás sabía todo esto, Jonás sabía además, Que Dios era misericordioso, Sabía que era piadoso, Que era tardo para la ira, Y grande, Sabía, De miles, Dice, Cuando dice, Él había leído ahí, Tú eres de miles, De millares, ¿No? Entonces, Jonás sabía, Por eso desde el capítulo, Solo uno, Jonás sabía la misericordia de Dios, Jonás lo sabía, Lo difícil era aceptarlo, Tenía este conflicto, Entre su teología, En lo que había estudiado, Y sus actitudes, De querer aceptarlo, Sabía, Sabemos de más, Las cosas que Dios nos pide, Ahora, Hay un conflicto, En nosotros también, En nuestras actitudes, Sabemos que no debemos pecar, Lo hemos estudiado, Sabemos que a Dios no le agrada, Sabemos que no debemos, Hacer las cosas que Dios no le agrada, ¿Lo dejamos de hacer? Sabemos de más, Hemos estudiado, Venimos llevando 10, 15 cursos, Lo sabemos, El gran desafío es, Lo hacemos, Lo dejamos de hacer, Hay un, Parece que hay un conflicto, ¿No? Que se muestra entre nuestras actitudes, Y lo que sabemos, En nuestra teología, En nuestros estudios, Dios quiere que eso, Haga no un divorcio, Sino una unión, Entre lo que sabemos, Y cómo actuamos, A veces no queremos aceptar, No señor, Con todos los mismos, Con esa persona, Que no me agrada, Cómo es posible, O sea, El hermano, ¿Qué quiere decir ahorita? Que también la persona, Que yo creo, Que no puede tener esa oración, De repente, Hasta ese puede tener, La oración, Y puede tener perdón de Dios, Y puede ser favorecido, Después por Dios, Sí, Dios es infinito, Y grande, La negación, Ahora la, La negación, La negación de Jonás, Ahora vamos a estudiar, Este versículo 3, Vamos al versículo 3, Y dice, Y ahora pues, Oh Jehová, Dice cómo termina, Esta parte, Aún esta parte del estudio, Que vamos, Oh Jehová, No es, Este, Ahora pues, Oh Jehová, Te ruego que me quites la vida, Porque mejor me es, La muerte, Que la vida, Wow, Mejor, Jonás, Ya está enojado, Ya no quiere saber nada, Ya, Se cansó ese momento, Y dice, Mejor me es la muerte, Que la vida, Podemos comparar aquí, Que Jonás está pidiendo, Podemos comparar aquí, Lo que Jonás está pidiendo, Que Dios le quitara la vida, En 4.3, Con las cosas que ya hemos leído, En el capítulo, En el capítulo 2, ¿Qué dijimos? Jonás, Ora, Y le pide a Dios, Por salvación, ¿No? Por su vida, Cuando pasa todo esto, Seguro que Jonás está en su mente, Por su vida, Cura un milagro en el Señor, Y Dios, Y Jonás, Este, Da gracias por ese milagro, Ahora, Después que Dios, Dios, Este, Dios hace este milagro en su vida, Recordándose, Antes de eso, Dios hace ese milagro en su vida, De una manera extraña, Podemos decir, Que esto lo lleva, Y acá viene el desafío hermano, Porque, Recuerden, Ahora hay que ser justos también, Como Jonás, No es que Jonás, Simplemente, Siempre ha sido así, Recuerden, Un episodio importante, En el capítulo, ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa? Cuando la barca está por hundirse, Vienen las grandes olas, Y hay una gran tempestad, Y gran tormenta, La barca está por, Todos están por morir, ¿Quién se sacrifica, Para que todos no mueran? ¿Quién? Jonás, Jonás de una manera dice, Sí, A mí, Échenme al mar, Si Jonás fuera totalmente así, Yo voy a pensar en ese momento, Si Jonás lo tuviera claro, Desde ese momento, ¿No? Desde ese momento, Y dice, Bueno, Porque Jonás tenía la, Este, En la mente, Que si él huía de Tar, Huía a Tarsis, Él, 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 Este, No iba a Nínive, Los ninivitas no se iban a salvar, Entonces Dios los iba a juzgar, Y Dios los iba a eliminar, Por eso él huye, Y este, Y huye y va a un barco, Un barco que está ya lleno de personas, Que tampoco eran judías, Hermanos, Ponte a pensar un poquito, Si Jonás, Realmente, Este, Fue así siempre su carácter, En ese momento, Cuando está la barca, Este, Yendo de un lado para otro lado, Está a punto de partirse, Porque es una gran, ¿No? Bueno, Dice, Si hubiera pensado, Bueno, Acá, Me muero yo, Se mueren, Se mueren todos, Y de paso, Pues, Me muero yo, Y no llega Nínive, Y se mueren los ninivitas también, Me llevo dos por uno, Me llevo los del Nínive, Y aparte los que están, De, De promoción acá, Los que están en el barco, ¿No? Le salió, Pero Jonás no, Jonás no piensa en eso, ¿No te das cuenta que no es siempre, Conás, Hay algo más, Por eso les digo acá, Detrás de todo esto, Pero Jonás no, Decide después, Obedecer a Dios, O sea, Él sabiendo de lo que pasa en el capítulo uno, Siempre, Claro, Claro que hay un conflicto en este, En este momento, Que no se puede resolver solamente, De ver la parte literal, Y decir, Ya, Jonás solamente es así, Pero recuerden que fue Jonás, El que se sacrificó, Pues, Recordando del sacrificio que Jonás hizo, Por, Por lo de la barca en el capítulo uno, Sacrificándose Él para que algunos no mueran, Y no eran judíos, Y nos deja pensar, Que hay algo más aquí, Jonás tuvo la actitud de entregar su vida por algunos, Y después quiere morir, Porque muchos se salvan, ¿No? Después de que él predicara la palabra, ¿Hay algo más en todo esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay algo? ¿Nos amerita esta parte de la escritura, A profundizar mucho más en nuestro estudio? Sí, Yo le voy a decir que sí, ¿No? Si nos ponemos ahorita, A ver, De segundas hipótesis, Sobre lo que nos puede dar, No hipótesis lejanas, Tengo que decir siempre con la palabra de Dios, Vamos a llegar a una conclusión, Que hay algo más, De una enseñanza, Hay unas sombras diferentes, Que Dios está enseñando acá, No solamente fijarnos en la vida específica, No hay algo más que Dios está mostrando, Recordando que la minivita, Es una sombra de lo que, De la iglesia que va a venir, El perdón hacia la iglesia después, Entonces hay algo más acá que está mostrando, ¿Por qué Jonás está tan furioso? Porque parece algo ilógico, Jonás ahora quiere morir, Porque muchos se han salvado, Cuando él, Cuando se sacrificó él, Solamente por poco, Hay algo más que puede ver, Algo que de repente, Este, Este, Estos versículos, Hay que tomar una buena parte de la escritura, Para más aún, Para poder esclarecer un poquito más, Y seguro que el pastor Alex, En la próxima semana, Nos va a agarrar un poco más, En estos puntos, Siempre le dejamos, Le dejamos algo para, Para la próxima semana, Es bueno, ¿No? Si siempre es algo, Para la próxima semana, Siempre el pastor, También deja algo para esta semana, Después dejamos algo para la próxima semana, Pero póngase a pensar hermano, Si hay algo más, Entonces no hay, Parece que no hubiera tanta lógica, No parece que Jonás, Acaba de sacrificarse por alguno, Sabiendo desde el capítulo 1, Que Dios era misericordioso, No lo aprende, Él no lo aprende los 30 días, Que él lo sabía ya, Ahora, ¿Por qué decide querer morir? Porque muchos se salvan, Este, Parece que Jonás está en negación, En esta parte, Hay algo, Un conflicto en él simplemente, La petición de Jonás, Hace eco, A las palabras de, De profeterías, En Primera de Reyes, Vamos a, A Primera de Reyes, Queremos un poquito de tiempo todavía, Primera de Reyes, Primera de Reyes, 19.4, Primera de Reyes, 19.4, Y dice, Y él se fue, Por el desierto, De camino, Y vino, Y se sentó debajo, De un enebro, Y deseando morirse, Dijo, Basta ya, Mira las palabras que utiliza, Basta ya, Está cansado también, Oh Jehová, Quítame la vida, Porque no soy yo, Mejor que mis padres, ¿Qué está pasando? Conás, Díaz, Había luchado, Este, Tanto, En, En esta obra, De poder, De, Con, En el tiempo del rey Acap, Y su, Y la salvada esposa, Jezabel, Y había luchado tanto, Por el arrepentimiento, Y no veía arrepentimiento, Predicaba, Y no veía arrepentimiento, No veía frutos, No veía, Hermanos, Cuando, Acá se expresa la, La humanidad de un siervo de Dios, Muchas veces, Cansado, De tan, Un siervo que, Un siervo que ya viene, Este, Ministrando, Tiempo, Guerreando para el Señor, En el campo de batalla, No descansando de repente, Con muchas horas encima, De poder, Estudiando la palabra, Con muchas horas encima, De poder dar su vida, Por el Señor, Un siervo que, Que Dios, No olvidemos de Elías, Dios lo lleva a su presencia, Sin morir, No olvidemos quién es Elías, O sea, No olvidemos, No pensemos solamente, Y leemos un episodio, Mira Elías, ¿Cómo puede ser posible? En este momento, Quiere también quitarse la vida, No olvides que Elías, Fue ante la presencia de Dios, Y sin ver la muerte, No, No olvidemos de eso, Pero en un momento, Ese gran siervo, Ese gran persona, Ese gran siervo de Dios, El novel, De repente, El fruto de, De su prédica, El corazón que él tenía, De poder combatir en ese tiempo, De poder saber, Ver que el arrepentimiento verdadero, Simplemente, Eso lo llevó a pensar, Que, ¿Para qué la vida? Dijo, ¿Para qué la vida? Es un, Está, No solo, También habla de un cansancio físico, Es normal, De las personas que están tanto ministrando, Del día a día, No solamente, Solamente tienen que se administrar, El día a día, El trabajo, La familia, Muchas cosas, Desgastan a veces un ciervo, Y pueden llegar a este punto, Dios lo va a fortalecer, Lo va a reanimar, Lo va a hacer otra cosa, Pero llegan a pensar, Pero qué diferencia hay, De todas maneras, No, No es para hacer un contraste, Digamos, Conflictivo, Simplemente, Entre Juanes y Elías, Pero así hay una diferencia, Elías, Si bien es cierto, Se desanimó, Porque él no vio el arrepentimiento, Del pueblo, De Dios en ese tiempo, Recordando también, Que era el pueblo de Dios, En ese tiempo, ¿No? Jonás, Este, Se desanimó, Hasta ese punto, Porque su mensaje vuelta, Trajo demasiado arrepentimiento, ¿No? Y tú te puedes pensar, Hay algo más en esto, No, 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 Es un profeta, Que hay algo más, Ya, Ya, Yo voy a ver Elías, Este, Este poder que estaba utilizando, Como, De gran, De gran manera que estaba siendo utilizado Jonás, Jonás estaba utilizando de gran manera, Por Dios, Es gran hermoso ser utilizado por Dios, ¿Eh? Al parecer Jonás estaba doblemente enojado, Uno, Porque Dios perdonó a los milvitos, Y lo segundo, No sé si lo enojó más, Él era el instrumento de ese perdón, Él tenía ese conflicto, No solamente él se enteró que lo perdonaron, Sino él mismo fue el instrumento, Dios estaba trabajando, No es casualidad, Dios estaba trabajando también en la vida de Jonás, Este gran siervo de Dios, Jonás parece haber olvidado, Que él mismo había recibido recientemente, La misericordia de Dios, Parece haberse olvidado, Su propia rebelión, Y su propio pecado, Parece haber olvidado, Que si Dios, No fuera un Dios de misericordia, Misericordia, Él mismo estaría muerto, Ahora, El gran desafío, ¿Tú te has olvidado de eso? ¿Tú lo recuerdas día a día? No te supongas empezar solamente en Jonás, Para tú, Yo, ¿Cómo estás tú? Vamos a unas conclusiones nada más para acabar, A la luz de lo estudiado, Siempre debemos recordar lo misericordioso que fue, Es y será para Dios, Para conocer, Y debemos ser ejemplos vivos de esa misericordia, Recuerda que lo que sabemos, Sobre Dios, Debe estar acorde a lo que vivimos para Dios, Debemos ser cristianos geminos, Como Joel también lo pide, Siempre debemos aceptar la voluntad de Dios, En nuestras vidas, Con gozo, De alegría, Es el desafío de este tiempo, Una reflexión final, Nada más, Rápido, Siempre una reflexión final, Estamos hablando de una parte ministerial de Dios, Yo creo que, Es una reflexión que dio en nuestras vidas, Pregúntate, ¿Cuántas veces, Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuál es tu reacción ante el perdón de Dios? ¿Cuál es? Ponte a pensar, Ponte a pensar, Y dirí, ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado? ¿Qué pecados Dios me ha perdonado? ¿Qué pecados? Pero ponte a pensar en ti, Si sales de este mensaje, Solamente poniéndote a pensar en el pecado de tu hermano, O en el pecado de Jonás, O en las evidencias de Jonás, Lo que pasó con Jonás, No hemos entendido nada, No hemos entendido nada, ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cómo reaccionas tú ante el perdón de Dios? Segundo, ¿Muestras a tu prójimo la misma misericordia que Dios muestra contigo? Un gran desafío. Te dije que Dios toque el corazón siempre en nosotros. Toque el corazón tuyo, el mío, Ministrándonos en este tiempo. Que Dios, la misericordia de Dios te acompañe siempre. Espero que seas también el reflejo de esa misericordia viviente. Para los demás. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias Manuel por un tema muy interesante esta tarde. Hay una pregunta de parte del pastor Héctor Trigoso. Vamos a leer la pregunta. Una pregunta un poco extensa, pero importante. Es lo que pregunta el hermano Héctor. Buenas tardes, hermanos. Jonás tuvo mucho éxito como predicador, ya que se produjo un gran avivamiento en un pueblo pagano que se convirtió al Señor. Pero aparentemente él fue a predicarles a los ninivitas sin amarlos. Sin amarlos. Y parece que más bien los odiaba. ¿Es posible predicar así? Una actitud así como la de Jonás no es más bien un obstáculo a lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo es que se pudo lograr este gran avivamiento con esta actitud de Jonás? Si la palabra dice que el amor es el que cubre multitud de faltas. Algo que nos debería animar a predicar es el amor al Señor en primer lugar y el amor a los oyentes perdidos en segundo lugar. Pero con Jonás no pasó así. Y a pesar de los sentimientos contrarios de Jonás, por los oyentes Dios sobró tremendamente. Y el pastor Héctor pregunta, ¿cómo fue posible eso? Una excelente pregunta. A ver, Manuel, ¿cómo contestarías esa pregunta? ¿Cómo es posible que Dios... Bueno, primero, ¿cómo es posible predicar así? Sin amor, con odio. Y para colmo, ¿cómo es posible que Dios lo usara? Es una pregunta muy interesante, pastor. Claro, yo sé que ya un poquito hemos venido tocando este tema en el capítulo 3. Lo que un poquito ya el pastor nos explicó un poco de esto. Pero voy a dar también mi apreciación. Y siempre he dicho cada vez que predico la palabra o nos toca predicar la palabra. No podemos tomar un solo ejemplo para poder generalizar todo. No podemos decir que el ejemplo de Jonás es la forma de poder predicar el Evangelio. De repente pasó en un momento, en un momento específico, porque Dios así quiso te pasar. Porque yo justo, justo al pastor, la pregunta esa es muy buena. Me la hicieron también cuando a veces me pongo a practicar o predico también a otras personas antes, a Jonás. Y hablaba de Jonás. Y le decía, no piensen, después estudié a Jonás, pero no pensemos que ahora cada vez que Dios nos llama, lo que debemos hacer es correr a otro lado. Porque si corremos, Dios nos va a obligar y nos va a llamar y Dios nos va a perdonar. Y tú sigues ahí corriendo y oponerte terriblemente a lo que Dios está haciendo. No te preocupes, Dios lo va a hacer, Dios igualito te va a llamar porque Jonás nos enseña que tú debes correr. Y de corriendo, Dios va a correr detrás de ti y va a obligarte a regresar y tú sigue picando y sigue haciendo lo que puedas hacer porque no siempre va a ser así. No es exactamente el mensaje que debemos generalizar de un punto específico que Dios lo pregunta. Pero sí es cierto que en este punto específico, Dios, en primer lugar, cuando Dios quiere utilizar la vida de Jonás para predicar, hablamos que Dios enseña en toda su palabra, muchas maneras de sus atributos, muchas maneras de lo que él es, aún cuando llaman a las personas. Porque en esto es lo que, cuando Dios llama así a Jonás y la eficiencia no es por Jonás, es porque Dios es suficiente en su palabra. Dios quiere enseñar algo clave en esta historia de Jonás, la eficiencia de su palabra. No está enseñándonos que así debemos predicar, no es el mensaje. Dios está enseñando la eficiencia de su palabra. Que su palabra es suficiente. Después nos va a enseñar cómo predicar en otros puntos. Hay otras personas que nos van a enseñar. Pablo hace una gran exégesis de muchas cosas de la palabra de Dios. También es parte de la Biblia. Y muchas personas hacen diferente. Pablo es un excelente exégesis. Y va a enseñar cómo debemos predicar y cómo explica el Evangelio de una manera increíble. No solamente Pablo va y hace un mensaje cualquiera. Te da el tiempo para poder hacer. Lucas era un estudioso total de las cosas de Dios. Y es muy sistemático en poder aún expresar las cosas del Señor. También es parte de la Biblia y nos enseña cómo explicar. Ahora, Dios está diciendo, pero a pesar de eso, si no pasa otra cosa, en un punto específico, en un momento específico, si la voluntad de Dios es que eso pase, aún en estas circunstancias Dios puede utilizarlo. No es que va siempre a utilizar esa manera. No es que yo puedo ir de cólera todos los días a predicar el Evangelio. No es que yo debo ir con un corazón siempre enojado. No es que yo debo ir con un corazón siempre desafiante. Un corazón así de cólera con los que está al frente mío de repente. Creo que no es el mensaje. Dios no está enseñando cómo predicar. No es el mensaje. Dios está enseñando la suficiencia de su palabra. Bueno, cuando dice una actitud, una actitud así como de Jonás, no es claro. Y tiene razón, Pastor. Cuando usted dice que es una actitud, no debemos predicar con una actitud así. El mensaje para nosotros es ese, bueno. Y usted tiene razón, no debemos predicar esa actitud. No es lo que queremos enseñar. Algo dice, ¿cómo es posible? Por acá le doy otra pregunta. Avivamiento. Ah, algo como que la multitud, por aquí leí como que la palabra dice que la multitud, por acá, una actitud como Jonás, un gran avivamiento. Si la palabra es que el amor es el que cubre multitud de falda. Sí, Pastor. Amén. El amor de Dios es el que cubre multitud de falda. No era el amor de Jonás. No es el amor del mundo. Es el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Porque recordar que en una posición nadie amó a Dios primero. Si no, Dios nos amó a nosotros primero. Si no, Dios nos amó a nosotros primero. Si no, Dios nos amáramos a Dios primero. Nadie le mostró amor a Dios primero. Todos estuvieron en contra de Dios. Pero la multitud del amor de Dios cubre por donde estamos. Pero cuando habla de la multitud del amor, la palabra habla del amor de Dios. No se está refiriendo a la multitud que debemos mostrar, con las que debemos mostrar, otra vez, como digo, con el pie. No es que está uno dando pie para no mostrarla. Es un punto específico, es una historia específica, que nos quiere enseñar otra cosa que hacer un ejercicio como cómo predicar. Está enseñándonos algo más. Por eso que la Biblia es complementaria. Vamos a leer toda la Biblia. Vamos a ver cómo debemos predicar en un momento. Pablo no va a enseñar cómo predicar. Lucas va a ver cómo hacer un estudio sistemático de la palabra de Dios. Pero acá, con Dios nos está enseñando que a pesar de eso, en un punto específico, su palabra es suficiente. Es suficiente. Eso es lo que puedo contestarle. Pastor Alex, de repente, tiene algo también que agregar. Creo que está bien, muy bien, Manuel. Gracias por la respuesta. Creo que encontramos que el éxito de la predicación depende de Dios. Y como Manuel dice, Dios usa mayormente personas consagradas a él, pero como Dios es el que obra, queda a su criterio si él usa o no una persona a las condiciones que está a Jonás. Obviamente, Jonás no va a recibir ningún premio por lo que pasó en Nínive, porque no predicó con buena actitud. Así que cuando viene a repartir los premios, Jonás no recibirá un premio por el arrepentimiento en Nínive, porque no tiene una buena actitud. Pero Dios es capaz de usarlo. Hay otros comentarios o preguntas aquí. Y los hermanos Willy y Mari comentan, porque Jonás dijo mejor es la muerte que la vida, significa que Jonás tenía un carácter temperamental. No sé si es un comentario, una pregunta. ¿Quieres decir algo, Manuel? ¿Era temperamental, Jonás? Bueno, al menos era alguien muy eufórico, ¿no? Pero no era el único, ¿no? Otra vez acabamos que Dios, solamente hay Jesucristo. En esos doce discípulos había gente muy temperamental y había gente, aún en el mismo Pedro, ¿no? Que era un hombre de, digamos en nuestro caso, de campo, ¿no? De esos pescadores que eran rudos. Pero mira Pedro lo que va a hacer después, un hombre docil. ¿No? Y entonces Dios, otra vez, quiere mostrar con esos carácteres, no que así debe ser la persona que Dios amane. No es lo que tú puedes hacer como ser humano, sino que es lo que Dios puede hacer contigo a pesar de ti mismo. Entonces, si bien es cierto, Dios va a tomar esos carácteres. Eso nos da esperanza, doctora, a menos a los que no somos tan calmados de repente desde el inicio, ¿no? Lo que Dios puede hacer con nosotros es increíble. Nos da esperanza. Nos da esperanza saber que no nos da pie para ser siempre así. Pues nos da esperanza que aún a esas personas Dios tiene totalmente soberanía. Para poder convertir cualquier corazón duro en un corazón de carne, en un corazón doce. Así que sí, sí, hermano, tiene razón, ¿no? Si Jonás de repente puede hacer un poquito... Yo creo que era el gran celo de Jonás por el amor de Dios. Jonás tenía este celo, ¿no? Recordando a lo que era Saulo en su tiempo, ¿no? Saulo era... Saulo cuando era Saulo, antes de ser Pablo. Recuerden cómo era Saulo, ¿no? Era capaz... Perseguía a los cristianos. Era capaz de matarlos. Porque él creía que eso era lo correcto. Pero Dios va a llamarlo a ser un gran predicador. Y justamente, no solamente de los judíos. El pastor, el gran ministerio de Pablo, ¿dónde se desarrolla? ¿Entre los judíos? ¿No? Entre los gentiles. Él es conocido como el predicador de los gentiles. Y Pablo va a tener todavía no solamente la acción de sus propios hermanos. No solamente vas a predicar a tus hermanos. Vas a predicar a los gentiles. Y Dios va a llamar a ese tipo de persona. Así que, eso podría de repente decirlo. Ok. En la hermana Stephanie dice, Dios usa aún nuestras malas decisiones o actitudes y los encamina en su gracia para que obre al final para bien. Creo que es un comentario más que una pregunta. Y es muy cierto, Stephanie. Dios usa, encamina aún nuestros errores para al final obrar para bien. Muy bien. Esas son las preguntas o comentarios en el chat. ¿Alguien quiere tomar la palabra, hacer una pregunta directa? Antes de terminar. No puedo ver a todos aquí. Solo puedo ver una parte de, pues son tres bloques. Así que, tienen que prender su micrófono y hablar si quieren decir algo. Pastor, hay otra pregunta allí. A ver. Ah, ya. Gracias. Apareció aquí de Milton. ¿Se podría decir que Juanás, al pasar todo lo que afloró en su interior, al expresar su resentimiento y enojo, se relaciona con Deuteronomio 18-22? ¿Qué si tal palabra de un profeta no se cumple? ¿Se debe tomar por falso? Bueno, ya creo que también un poquito se explicó sobre la falsedad del prometo. La semana pasada. Pero sí, bueno, voy a dar un comentario. Creo que esto le tocó justo al pastor Alex. No creo que Juanás haya sido un profeta falso. No creo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, estrictamente se toma cuando no se cumple lo que Dios quiere. ¿Entienden eso? Lo que Dios quiere. Y Juanás había, y si tú lees ahora específicamente, terminando este libro de Juanás, y esperemos que así sea, yo voy a llegar a una conclusión. Que realmente lo que Dios quiere era la salvación del niño. Si Dios hubiera querido desde el inicio la destrucción, y este, y Juanás hubiera predicado a la salvación, y este, y al final se hubiera destruido, pero lo que Dios hubiera querido era la destrucción, y Juanás dijo, no, se van a salvar, era un profeta falso. Pero la falsedad se viene en la voluntad de Dios. Nosotros como, no podemos torcer la voluntad de Dios. Juanás tampoco podía ir contra la voluntad de Dios. Juanás había desde el principio, por eso les dije, hay un conflicto, tenía Juanás entre su teología, entre lo que sabía, y lo que quería como Dios actúe. Él quería que Dios destruya a Nínive, pero sabía en su teología, y sabía lo que estaba pasando. Por eso huyó, que la voluntad de Dios, el verdadero mensaje que él estaba llevando a Nínive, era un mensaje de salvación. Él sabía en su interior, sabía que estaba llevando a su, y de ahí lo comprobó. Algo más va a aclarar el pastoral de repente en lo que viene después, porque recordando que aún está él mirando antes que pase el suceso, ¿no? Y a lo que viene después, vamos a aclarar, pero sabía que el verdadero mensaje era este. La verdadera profecía era esta. Arrepiéntanse prácticamente y Dios lo va a salvar. Y pasó. Entonces, no fue en contra de la voluntad de Dios lo que pasó. Así que no podemos tomar a Juanás como un profeta falso. Un profeta grandemente utilizado por Dios. Así que Dios decidió utilizar al profeta Juanás. Recordando también que lo que pasó a Juanás, otra vez, como le digo a los hermanos, me parece muy bien los comentarios que ustedes dan. No tomar las cosas totalmente puntuales como para poder generalizar algo. Si bien Dios nos utiliza a veces en estos momentos de nuestra vida, aún en nuestra rebelión, muchas veces Dios nos encamina. No significa que tenemos que ir para siempre a rebelarnos. Siempre debemos tratar de encaminarnos. Ese es el mensaje más que todo. Pero si bien es cierto, y por eso Dios, tenemos a Jesucristo. Y el que estuvo con nosotros en Juan, podemos citar esta palabra. Pero si por ahí cayéramos, tenemos a un juez justo, a Jesucristo justo. Para poder ayudarnos. Pero el mensaje siempre es exclusivo. En lo que más podamos, encaminémonos. Entonces, este, y lo que Juanás está, no es un mensaje acá de que Juanás es un profeta falso. Juanás es un profeta que fue utilizado grandemente por la ciudadanía. Se encuentra lo que hizo, lo que Juanás fue utilizado. Y en lo que Juanás hizo específicamente, Dios permitió que pasara para mostrar muchas cosas. A través de la vida de Juanás. Así que no creo que Juanás fuera un profeta falso. No creo que ese deuteronomio 18-22 aplicara a la vida de Juanás. Esa es mi respuesta. O sea, de pastora, de primera, otra de repente. No, está bien. Me parece que está bien. Judith Córdoba hace la pregunta. ¿Por qué el corazón del creyente, a pesar de tener el amor de Dios, tiene rencor por los que a él no le agrada? Ya creo que cuando dice a él no le agrada, es al creyente no le agrada, supongo. ¿Por qué el corazón del creyente, a pesar de tener el amor de Dios, tiene rencor por los que al creyente no le agrada? Sí, tiene razón, hermana. Y es decir, un conflicto de que el creyente tiene que pasar día a día. Habla de un poco, de repente en un momento, algo en nuestra vida que necesita ser perfeccionado. No podemos tener esas rectitudes un poco pariseístas, se puede decir, ser muy fuerte en este momento. Pero de poder buscar la misericordia de Dios para mí o para los míos, pero no pensar para los demás. Esto habla a mí, me llega mucho a mi corazón. Porque yo, un día hermana, un día hermano, un día vas a necesitar, depende más tarde, mañana, vas a necesitar de la misericordia. Un día vas a estar delante de Dios. Vas a necesitar pedir perdón a Dios. Por algo de repente que pase en tu vida. O está pasando. Un día lo vas a hacer. Pero lo más importante que debes recordar, es que tú también necesitas mostrar esa misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué, dice el hermano, por qué el corazón del creyente, a pesar de tener amor de Dios, tiene rencor por los de él? Porque ahí, a pesar de que nos hemos convertido a Cristo, hemos vivido tanto tiempo sin Cristo, que hemos tenido esas malas costumbres de rencor aún, que necesitan perfeccionarse poco a poco. La respuesta más lógica sería, nos falta acercarnos más a Cristo. Porque no hay otra manera que, otra vez en Juan, lo estudiamos esto, ¿no? Alejados de Dios, nada podemos hacer. El fruto del cristiano, porque estamos hablando de frutos, se va a dar no por tus fuerzas, ¿no? Porque es que el cristiano llegue pegado a la vida, ¿no? Que tú vivas, lo único, hay algo nada más que debes hacer. No es tan, no es, si quieres, no es tan grande lo que debes hacer. Lo que debes hacer es acercarte a Cristo. Acercarte a Dios, en lo íntimo de Dios, en leer la palabra, en leer estas historias de misericordia, en darte cuenta que Dios se misericordia contigo, en darte cuenta que un día vas a necesitar de la misericordia de Dios. Y Dios va a pedir que tú también seas misericordioso por lo demás. Si no, ¿cómo vas a esperar la misericordia de Dios? Eso te va a llevar a reflexionar, eso te va a llevar a pensar. Hoy tengo que perdonar a alguien más. Alguien me ha... Ponte por eso, digo, alguien, ponte a pensar en la persona que más depende te ha faltado. Y dices, wow, hay alguien que me ha faltado mucho. Hay alguien que tengo acá en el corazón que me es difícil perdonar. Pero ahora ponte a pensar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estés delante de Dios? A pedirle perdón cuando tú le faltes. Entonces esas cosas, cuando tú te acercas a Dios y sabes quién es Dios, cuando sabes cómo Jonás tenía... Jonás lo sabía, no es que Jonás no era... Por eso le digo, no, 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 saquemos a Jonás como alguien incrédulo, alguien que no creyera, no, 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 Jonás lo sabía. Él tenía ese conflicto interior, él sabía que Dios era misericordioso. Él lo sabía. Porque él había dio la palabra de Dios. Él sabía, él estaba en comunión con Dios en ese momento, él sabía. La única manera para que tú lo sepas es que cada vez te acerques más. Y lo vas a saber. Vas a saber que eres misericordioso. De esa forma, hermanos, depende de las faltas cercanas más y más a Dios. Eso porque Pamela Loyola escribe, por ello el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos desarrollar más este amor? Sería teniendo transformados a la imagen de... Siendo transformados a la imagen de Cristo para lograr amar a nuestros enemigos. Muy cierto, ¿ya? Como dijo Manuel, necesitamos acercarnos más al Señor para que esa imagen de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Y Dios permite a veces que veamos esa falta de amor para mostrarnos cuánto nos falta todavía acercarnos al Señor. ¿Ok? Así que tomémoslo no como algo que nos va a derrumbar espiritualmente, sino un desafío a buscar más al Señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su participación esta tarde. Vamos a terminar ahí. Son las 5 y 20. Danos un tiempito para listarnos para el culto. Las 6. Vamos a orar un momento. Y enseguida estamos despedidos. ¿Ok? Vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que varios pasajes de la Biblia rompen algunos esquemas mentales que tenemos. Y también nos desafían a examinar nuestros corazones. Porque, Padre, aunque no quisiéramos reconocerlo, muchas veces somos similar a estas personas en la Biblia. Padre, tú nos hablas porque nos amas y pedimos que tu Espíritu siga trabajando en nuestros corazones. Ahora, Padre, despídenos con tu bendición. Prepáranos para el culto a las 6. Que podamos alabarte, Padre, y escuchar tu palabra una vez más. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, muchas gracias con todos. Podemos ahora saludarnos. Saludos. Que le bendiga. Gracias, hermano, Manuel. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias. 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 Saludos. Saludos. Que le bendiga. Gracias, pastor. Que le bendiga. Que le bendiga a todos. 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 Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Saludos. Gracias, pastor. Hola Raquel Que te bendiga Saludos Saludos hermanos Saludos hermanos Gracias Saludos hermanos Comisiones Comisiones, gracias No se pierdan la próxima clase Uy sí, la semana que viene es la final No olvide mencionar eso La final Gracias